¡Acién! ¡Un aplauso! Estos textos que acaban de obtener son biografías, pero hay distintos tipos de texto. Recuerden que en quinto y en sexto han estado viendo distintos tipos de texto. Vamos a enunciar algunos distintos tipos de texto que vemos. A ver, me los van diciendo, pero recuerden textos, ¿eh? No quiero... A ver, vamos a ver. Uriel. Fábulas. Fábulas. Abril. Crónicas. Crónicas. A ver, Lupita. Historietas. Historietas, muy bien. A ver, Ricardo. Cuentos. Cuentos. A ver, ¿dónde van? Novelas. Novelas. Leyendas. Leyendas. Adriana. Reportajes. Reportajes. Leida. Noticias. Noticias. A ver, este... ¿Qué no le... Aldo. Poemas. Poemas. Leslie. Crónicas. Crónicas. Muy bien. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ya. Entrevistas. Entrevistas. Falta mucho, pero hasta ahí dejémosle. Vamos a ver. Ah, tenemos diversos tipos de texto. A esos textos ahora le vamos a aumentar la biografía. Y vamos a ver cómo está construida una biografía. Fíjense bien. Cuando vieron o vimos, recuerden, no es lo mismo una fábula que una entrevista, que una noticia, o que un cuento. No se escriben igual. ¿O es lo mismo escribir una entrevista que una noticia? No. No es lo mismo. Entonces, tiene sus características la biografía. Vamos a ver esas características. Para esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a dar una hoja. Una hojita. Y en esa hojita, repárteles de esa parte, por favor. En esa hojita, vamos a escribir solamente un texto de lo más importante que haya hecho cualquiera de los tres premios Nobel mexicano. Pero, recuerden que deben de poner por qué se ganó el premio Nobel mexicano. Y otra, premio Nobel, perdón. Y otra cosa. Necesitamos que, por favor, no, dales una a cada uno, Brandon. Una a cada uno, por favor. Para que si pueden sacar cuatro párrafos es mejor. No nada más una. Sino una a cada uno. Y van a poner un párrafo de lo más importante de su vida. Pero, aquí viene el pero. Me van a subrayar el verbo. ¿Dónde? Fíjense bien. Donde esté el párrafo que van a hacer, debe de haber un verbo. Ese verbo me lo van a subrayar de rojo, por favor. Empiecen a trabajar. No se me vayan a tardar, niños. Les voy a dar sus marcadores ahorita. Gracias. Nuestro ando reto. Gracias. No se me vayan a abrir. Gracias.